El Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha En este 2022, en las semanas precedentes, hemos entrevistado en directo a los presidentes que lo han sido de esta comunidad durante estos 40 años. José Bono, José María Barreda, la semana pasada estuvo con nosotros María Dolores de Cospedal y cerramos esta ronda de entrevistas con el que es presidente de Castilla-La Mancha desde el año 2015, Emiliano García Pagé. Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por recibirnos en la sede del Gobierno Nacional. Al contrario, un placer, un honor para mí. Esa entrevista que, como las anteriores, compartimos, emitimos en directo simultáneamente a través de la radio y la televisión pública de Castilla-La Mancha. Óscar García, director de Radio Castilla-La Mancha. Buenos días y adelante. ¿Qué tal, Jesús? Buenos días. Muy buenos días a todos. Buenos días, presidente. Buenos días. Y gracias por acogernos en la sede de la presidencia de Castilla-La Mancha. Es un honor. En las anteriores entrevistas que hemos realizado con sus antecesores hemos hablado del estatuto, hemos hablado de la gestión en sus momentos de gobierno y también hemos hablado de algunas cuestiones de actualidad. Empecemos por el estatuto, si le parece. Cuando se produjo el proceso de preparación, de redacción, de aprobación y puesta en marcha del estatuto de autonomía, si no me fallan las cuentas, usted tendría unos 14 años aproximadamente. Aproximadamente, sí. ¿Cómo ve? La mitad de la región hoy nació después del estatuto. Después del estatuto de autonomía. Usted... No es mi caso. Sí, pero era un joven Emiliano García Page, un adolescente Emiliano García Page. Desde su perspectiva de hoy, ¿cómo recuerda aquellos años? Y si cree que aquel joven Emiliano García Page era consciente de la importancia de aquello que se estaba produciendo para nuestra comunidad. Bueno, yo para ser sincero, estaba... Yo creo que tengo inquietud política, en el mejor sentido de la palabra, ¿no? De servicio público, de preocupación por la gestión pública, probablemente de nacimiento. Lo mío es un problema vocacional, ¿no? Por tanto, yo siento, no sabría decir cuándo, que ya tenía mucha vocación. Pero en aquellos años hay que reconocer que todo lo envolvía el gran espíritu de transformación que estaba viviendo España desde la transición. Los estatutos de autonomía son una parte, quizás ya la segunda etapa de desarrollo de la Constitución española. Y estábamos todavía en una nebulosa muy hermosa, muy conflictiva y al mismo tiempo muy esperanzadora, ¿no? El país de entonces era un país que a veces le costaba llamarse del primer mundo. Desde luego, la región era de las más perjudicadas por la historia reciente del país. Y, por tanto, el estatuto de autonomía fue un antes y un después. Pero, propiamente hablando, yo vi el estatuto de autonomía como un proceso que se desencadenaba de una ola de transformación verdaderamente gigantesca. Llega hasta nuestros días, ¿no? Por mucho que algunos quieran no reconocer el enorme éxito que ha sido para España todo lo que ha pasado desde el 78 para acá. Sobre todo si lo comparamos con un inquilino que estuvo en esta misma sala, que era Carlos V, que aquí tenía sus aposentos. En el primer acto conmemorativo de este aniversario en Alarcón, en su discurso, habló hasta de 20 indicadores para reflejar la diferencia entre la Castilla-La Mancha de 1982 y la Castilla-La Mancha de 2022. ¿Entiende desde esa perspectiva las reticencias, no las que había entonces, que también las había, sino las que sigue habiendo hoy en día a quien pone pegas o a quien discute los beneficios del sistema autonómico para una región sobre todo como la nuestra? Bueno, las administraciones no son un fin en sí mismo. Ni las provincias ni las regiones. La comunidad de sentimientos en la que nos encontramos cómoda todos, nos encontramos todo a gusto, bueno, o la inmensa mayoría de los españoles, es España. O sea, Castilla-La Mancha es una organización política que surge en un Estado que se descentraliza, que quiere atender unas reivindicaciones históricas. Y yo creo que el gran balance que tenemos entre todos, fundamental, es que entre la alternativa uno, que era que toda España se gestionara de una manera, salvo Cataluña, el País Vasco y quizás Galicia, todos decidimos, decidieron y todos hemos tenido un margen de maniobra suficiente como para poder conseguir reivindicar, pelear por los mismos derechos, por las mismas oportunidades. La España de hoy sería infinitamente más conflictiva, más desigual y, por supuesto, más compleja también de solo haber habido tres autonomías, con su singularidad, con su idioma propio, pero a costa de privilegios oscenos comparado con los demás. En la región ha significado un antes y un después en todos los sentidos. La sanidad la hemos multiplicado por cuatro respecto de las competencias que tuvimos. Y en estos últimos años hemos multiplicado por dos la sanidad que me encontré antes de ser presidente. En este último bloque de gestión, la educación, otro tanto. Nos gastamos ahora 18 millones de euros cada día solo en sanidad, educación, cada día, y en prestaciones sociales, dependencia y personas mayores. Es básicamente el doble que en el 2015 que tomé posesión como presidente. ¿Qué significa todo esto? Que si estuviéramos dependiendo de los ministerios en el paseo de la castellana y haciendo colo a todos para pedir dónde tiene que ir un instituto, una guardería, no nos podríamos plantear equipararnos con otras autonomías. No queremos ser más, ni somos más listos ni más guapos. Somos españoles todos, es un país hermosísimo, una de las mejores naciones del planeta, sin duda donde mejor se vive y donde se vive más, precisamente porque se vive mejor. Fíjese, en estos 40 años casi casi se puede decir que hemos llegado a aumentar en tan solo 40 años, casi 7 años, la esperanza de vida de la gente. Antes del estatuto, no solo por el estatuto, sino por lo que se ha hecho después del estatuto de autonomía, la esperanza de vida media en esta región era 7 años más baja. Hoy se vive más, solo se vive más si se vive mejor, sin duda. Sanidad, educación, empleo, prestaciones sociales. Sí, en buena medida la autonomía la ha sentado muy bien a esta tierra, primero por la hemorragia que paró. Los 40 años previos a la autonomía emigraron de esta tierra un millón de habitantes, a Cataluña, al País Vasco, a Madrid. Tenemos 200.000 personas que han nacido en esta tierra que van y vienen a Madrid o trabajan y que realmente se tuvieron que ir a buscar la vida. Se despobló. Sin embargo, desde que tenemos estatuto, no solo paramos la hemorragia, otras regiones no, no solo paramos esa hemorragia de población, sino que hemos crecido en 400.000 habitantes. Sí, yo creo que a nosotros nos interesa que toda España vaya bien, ni vamos a ir mejor porque otras regiones vayan peor, no. Pero evidentemente nosotros tenemos un doble acelerador, el que aplica al país y el que nosotros mismos nos ponemos. El pasado día 3 de diciembre comenzaron los actos de conmemoración de este 40 aniversario del Estatuto de Autonomía. Empezaron en Alarcón, no por casualidad, sino porque allí fue el lugar donde se vislumbró el primer texto. Usted hizo un análisis muy completo, pero se paró en determinadas cuestiones que tenían que ver con algo que ha comentado anteriormente, con aquellos revisionistas que no creen en este sistema, en este sistema de autonomías. ¿Le parece que está suficientemente fortalecido el sistema para soportar estas críticas y estos planteamientos? El mal que tenemos hoy en la sociedad española y en la política es el populismo barato. Y lo hay de todo tipo, de izquierdas, de derechas, que no plantea soluciones a los problemas de la gente, sino que pone otros problemas nuevos que no son realmente los que afectan a la vida diaria de la gente. Y, por tanto, se inventan banderas para deslegitimar... Hay gente que dice, yo soy el que más defiende la Constitución. Bueno, pues hay que defenderla toda, incluido el Estatuto de las Autonomías. Insisto, yo puedo entender que haya gente que le cabree tanto el papel de los independentistas de Cataluña, etc. A mí igual, muchísimo, pero en democracia hay que ganarlos y hay que convencerlos en la urna. No se trata de ponerlos en el paredón, eso ya se acabó. Pero entiendo que el independentismo, aquellos que quieren romper España, provoque una sensación de que todo tiene que estar centralizado en Madrid, militarizado si quieren. Por favor, precisamente lo que está frenando quien más impide ahora mismo que se salgan con la suya los independentistas de ningún tipo somos aquellos que reclamamos lo mismo para todos. Los que hemos demostrado que la sanidad puede estar mejor aquí que en Girona. Que lo está, que lo está. Yo creo que, sinceramente, la gestión de las comunidades autónomas en su conjunto ha hecho que, primero, que la democracia se acerque a la gente, a los problemas de la gente. Si no, muchas cosas ni se hubieran imaginado. Y, en segundo lugar, ha hecho que todos busquemos cohesión, que busquemos las mismas cosas. Y el país no es más débil porque haya comunidades autónomas. Ahora, es llamativo porque lo mismo que yo critico con claridad, creo que debo ser de los dirigentes del país que más duro habla respecto de los independentistas y de todos aquellos que quieren romper nuestra convivencia colectiva, ¿no? De todo punto, ¿eh? Y lucha contra la demagogia y contra los extremismos porque alguien piensa que ser extremista o radical es lo que mola o es lo duro, lo difícil que va. Pero si para decir no a todos, para negarse, para dar patadas, para insultar, eso está preparado todo el mundo. Lo difícil es ser moderado y llegar a acuerdos y ceder en posiciones y conseguir avances entre todos. Y por eso digo que yo que tengo, creo que, bastante credibilidad para hablar respecto de la posición nacional, le diría que las comunidades autónomas han hecho mucho más grande. España han acelerado, han multiplicado por 17, digamos, la adrenalina del país para conseguir entre todos ser lo que somos, una enorme potencia, aunque en España nos da por hablar mal de nosotros mismos, por no presumir de las cosas, yo no, desde luego, pero hay mucha gente que tiene o pudor o le da vergüenza. Y lo cierto y verdad es que este país, sin materias primas, con muchas dificultades, con una historia compleja, con un clima a veces muy hostil y muy adverso para lo que es potencia en el norte de Europa, por ejemplo, sin embargo, nos hemos colocado, estamos en, siempre hemos estado, desde que hay democracia, entre los diez más importantes del mundo. Tiene importancia, ¿eh? Y eso tiene que ver con que los problemas de casa, aquí estamos 17 aceleradores permanentemente empujando, incluso compitiendo, que no está mal, que no está mal. A mí me gustaría que muchas cosas que hacemos aquí las quisieran copiar en otros sitios. Algunas cosas las hemos conseguido. Presidente, tengo que hacer un paréntesis necesariamente con esta respuesta, porque acabamos de vivir unas elecciones en Castilla y León y, evidentemente, está el debate. Hablábamos de los que aceptan en mejor o menor medida el Estado autonómico tal y como está concebido. Vox ha tenido unos magníficos resultados y está el debate, incluido en su partido, sobre si hay que pactar o no con Vox. Aquí en Castilla-La Mancha el Partido Popular se ha pronunciado abiertamente a favor de pactar con Vox. ¿Qué va a pasar? ¿Usted qué cree que va a ocurrir? ¿Y en qué lado? Porque también en el PSOE parece haber dos sensibilidades. Hay quien está hablando de abstenerse para favorecer la investidura de Mañueco y hay quien dice que no, aunque el presidente ayer también fijó un poquito la posición. No, vamos a ver. Parto de la base de que el que Vox, como partido, después de las elecciones de Castilla y León, esté pidiendo entrar en el gobierno, es técnicamente correcto. Tiene muchos votos, tiene mucho porcentaje. Cualquier partido que tiene un nivel de participación así y de resultados querría estar en los gobiernos, porque lo contrario es colocarse en una posición casi de apestado. Y por tanto la gente te vota para que cambien las cosas. Yo eso lo entiendo desde el punto de vista estrictamente técnico. ¿Qué sucede? Que estamos hablando no del partido como tal, sino de su ideario, de sus planteamientos. Se presentan a las elecciones autonómicas. Yo lo defiendo, pero para mí es lo mismo que les digo a los independentistas. Si ustedes lo que quieren es romper el Estado y acabar con España, no hagan la hipocresía de presentarse a las instituciones del Estado. ¿Qué es lo que hacen? Se presentan al Congreso, al Senado y desde ahí revientan el país. Y le diría lo mismo, si usted no cree en las autonomías, no aspire a tener un sueldo de las autonomías, a vivir de las autonomías. Porque al margen del discurso y al margen de los eslóganes, el problema está para miles y miles de familias. ¿Sabe lo que pasaría si se revincieran las autonomías en este momento? Miles y miles de familias de la función pública que hemos crecido, que hay muchos más trabajadores en la sanidad y la educación porque hay autonomía. Estarían literalmente abocados al paro o a salir. Porque el Estado no puede recuperar las competencias tan recrecidas que tienen ahora las autonomías y gestionarlas, desde luego, imposible. Esta es la realidad. Por ejemplo, hay partidos, como le pasa a Vox, que niega a Europa. Que en el fondo están trabajando desde atrás para intentar reventar lo que es el concepto de Unión Europea. Pero, hombre, por favor, alguien le tendrá que decir a los agricultores de esta tierra, que esta es una tierra con muchos agricultores y con muchos ganaderos, que en los 40 años de autonomía se ha multiplicado la renta agraria por 15. Y en buena medida tiene que ver con los fondos comunitarios, con la PAC. En la que, por cierto, esta región va a salir ganando y mucho con el próximo periodo de negociación que hemos abierto. Alguien tendrá que... No mentira a la gente. Que lo uno va con lo otro. Si yo fuera consciente de que las autonomías lo que sirven es para romper el país, por supuesto, sería de los que las negaría. Pero la experiencia nos demuestra lo contrario. Nos está demostrando lo contrario. El que tenga autonomía a Cataluña es lo previsto en la Constitución. Lo que no está previsto, y no vamos a permitir bajo ningún concepto, es que rompan el Estado o que rompan el país. Pero me gustaría que nos aclarara, presidente. ¿Tiene que abstenerse el Partido Socialista? ¿Estamos abocados en Castilla y León a una repetición electoral? Bueno, el Partido Socialista ni tiene que abstenerse ni dejar de hacerlo. Quiere decir que no tiene obligación. El Partido Socialista se ha presentado en unas elecciones que hoy no las volverían a convocar, porque evidentemente, como todas las convocatorias que se hacen con leyes trampa, como la que se hizo aquí con la ley electoral, yo estoy gobernando con una ley que se ha hecho pensando en sacarnos del mapa político. Después de haber quitado el sueldo a los diputados, haberlos dejado poco más o menos que en una comunidad de vecinos, básicamente ahí se han hecho muchas trampas. A la televisión pública que hoy me está entrevistando la han manipulado como yo no he conocido nada en Europa. En Europa. No sé si ahora los húngaros o los polacos hacen lo mismo. Una cosa bárbara. Lo digo porque soy coherente. Lo decía antes y lo digo ahora. De la misma manera que digo que el hecho de que la televisión pública hoy tenga los niveles de audiencia tan disparados como los tiene, simple y llanamente, porque la gente ya confía otra vez en su televisión. Pero, ¿a qué voy? A que el PSOE está dispuesto a llegar a un consenso con el Partido Popular en los temas más importantes. Y si el Partido Popular entiende que es el momento de poner pie en pareja y que no avance Vox, el PSOE, evidentemente, va a facilitar las labores de gobierno. Pero eso tiene que ser recíproco. ¿Se acuerdan ustedes que hace un año el Partido Popular, cuando se las veía difíciles, porque pensaban que no iban a conseguir mayorías absolutas, sacaron la teoría de que el que saque un voto más gobierna? Y lo vamos a aprobar en la ley. Una ley que obligue a gobernar al que más votos tiene. Que esto es muy antidemocrático, aunque parezca otra cosa. Claro, no solo no lo han hecho, sino que es que solo se lo aplican cuando el más votado es el PP, cuando el más votado es el PSOE, como pasó en Castilla y León hace unos años, el presidente fue manueco, pero con menos votos que el Partido Socialista. Bueno, pues a pesar de todo, al PSOE siempre se le va a encontrar, al menos el PSOE en el que yo creo, que hay muchas cosas que pienso yo que no tienen por qué pensar otros, y yo creo que son muy evidentes. Pero el PSOE en el que yo creo, que realmente es el que ha hecho de España un país grande, moderno, avanzado, y además muchísimo más moderado, bueno, ese partido siempre va a estar en resolver, en evitar los extremos. Porque también los hemos padecido. Por cerrar el capítulo de lo que ha ocurrido en Castilla y León, a margen del resultado de Vox, el otro fenómeno que ha sido ya más visible en estas elecciones es el de los partidos encuadrados en esto que llamamos la España vaciada, ¿cree que puede tener ese fenómeno, algún reflejo aquí en Castilla-La Mancha en un futuro? Bueno, hay siempre tendencias, incluso modas, ¿no? No sé, probablemente haya sitios en España que vean lejos a los ministros, pero, y a lo mejor en Castilla y León, no tenían costumbre de ver a los consejeros de los gobiernos todas las semanas en movimiento y trabajando por las tardes, pero es que nosotros trabajamos con metabolismo local. El PSOE de esta tierra es más regionalista que otra cosa. Aquí no hay un partido regionalista, como sí existen otras, por el hecho de que el PSOE ya se dotó de identidad regionalista y hemos puesto a Castilla-La Mancha por delante del propio PSOE, del propio PSOE nacional, del PP y de todo lo demás. Y es más, yo le digo que me importa mucho más el futuro de mi tierra que mi partido y todos los demás partidos juntos. Y yo soy militante y además soy una persona comprometida, pero es que tengo claro que los partidos políticos son un medio, no son un fin en sí mismo. A mí no me gusta mucho el fútbol, pero a veces me llama la atención esa gente que desde un partido lo haga bien, lo haga mal. Digo yo que habrá que aplaudir al que sepa meter goles, ¿no? Y yo pongo muy por delante a mi tierra, de manera que con eso lo tienen complicado algunos, porque probablemente si vamos a las elecciones yo no he decidido ser candidato porque queda tiempo para eso y en mi partido hay muchísima gente que tiene mucha capacidad, por tanto yo lo que sí sé es que lo que hago ahora y si me dan a elegir entre mi partido y mi tierra, incluso si me dijeran, oiga, usted es que para poder presidir esta tierra tiene que abandonar su compromiso político, por supuesto que anticipo mi tierra. Pero eso no va a pasar porque de momento lo concilio. Ahora, probablemente si las cosas van como yo intuyo, el único que va a ir a las elecciones autonómicas, si fuera mi caso, con capacidad de hacer lo que le interesa a su tierra, aunque sea discutiendo o llevándole la contraria a sus jefes en Madrid, a los jefes de su partido, soy yo. Porque en el caso del PP, vamos, ya le digo yo que sí guana. Y en el caso de Vox, es que ni se lo plantean, literalmente. Hay todo lo que diga el jefe. Es una cosa llamativa. De hecho, empezaron diciendo aquí que no al trasvase, les llamaron la atención y en 24 horas son defensores del trasvase y que no entienden ni siquiera cómo hay tajo por Toledo, que tendría que estar todo en Murcia. Hay que ser serios. Hay que ser serios. Acaba de decirnos que todavía no ha elegido ser usted, si ser o no, el candidato en las próximas elecciones del año que viene. ¿Sopesa quizá no serlo? No, no, no. Yo ya tengo una cierta edad y aunque no me siento mayor, más bien estoy en, a lo mejor en el mejor momento de mi vida, que me dicen muchos. Son muchos. Muchas no me lo dicen, pero muchos me lo dicen. Y la realidad es que, estando bien y encontrándome con una ilusión inmensa, estoy en el mejor momento, desde luego, de plenitud política. Estoy a gusto con lo que hago. Me siento con tranquilidad de poder decir lo que pienso. Ya he perdido de hace muchos años miedo a que me llame a alguien para echarme la bronca. Y esto es muy bueno. Es muy bueno. ¿Qué sucede? Que soy presidente y, por tanto, yo no tengo ningún tipo de prisa. Cuando lleguen las elecciones, pues, evidentemente, se abrieran los procesos y serán los partidos los que tengan que decidir. Yo, como comprenderá, soy una persona bastante previsible y, sobre todo, bastante responsable, pero soy presidente y lo voy a hacer hasta el mismo día que haya elecciones. Vamos a volver con el estatuto. Llevamos 40 años con este modelo, presidente, y seguimos debatiendo, seguimos buscando un modelo de financiación adecuado y que sea justo para regiones como esta, como la nuestra. Dentro de la semana que viene hay una nueva conferencia de presidentes. ¿En algún momento se va a escuchar la reivindicación de comunidades como Castilla-La Mancha para atender a criterios como el de la despoblación? ¿O por qué seguimos teniendo la sensación después de tantos años de que, al final, los más beneficiados son los que más cuestionan el propio Estado? Los primeros borradores que nos están pasando, que estamos empezando los primeros escarceos, yo soy pesimista, creo que no va a haber modelo porque el país está en muchos aspectos ingobernables. Ha salido la reforma laboral, que es una de las leyes más importantes, de una manera casi estrambótica, como para ponernos de acuerdo en cosas de estas. Es muy difícil. Yo creo que no hay serenidad parlamentaria en España. Aquí sí, es que Castilla-La Mancha es una isla, aquí hay estabilidad, aquí sacamos las cosas adelante, pero fíjese que teniendo mayoría absoluta, el 90% de las leyes que he planteado al Parlamento han salido sin ningún voto en contra, con consenso y con apoyo de sindicatos y de empresarios. Son formas de hacer las cosas. Pero bueno, en España no hay serenidad como para abordar este tema. Pero los primeros documentos ya que nos han llegado muestran dos cosas. una, que los criterios que nosotros estamos planteando van a tener más peso que antes, parte positiva, parte negativa, que el Estado en su conjunto, el gobierno de España, este, el anterior y el que venga, en realidad le cuesta rascarse el bolsillo. porque no se trata solo de que las autonomías tengamos más justamente distribuido el dinero entre nosotras porque ninguna autonomía va a perder respecto de lo que tiene. Se trata de que el Estado renuncie a parte de la riqueza que gestiona porque la proporción de competencias que tenemos las autonomías es muy distinta a la que teníamos hace diez años. Gestionamos muchas más cosas con los mismos recursos. El Estado se ha ido quitando competencias y sin embargo sigue administrando más del 50% de la tarta. Al final tiene la policía, la guardia civil, las fuerzas y cuerpos de seguridad, el cuerpo exterior, pero claro, como comprenderá entre tener un hospital nuevo en Cuenca o tener una embajada en Armenia, un servicio consular, pues hay una sustancial diferencia. Lo de no tener ni plantear tensiones territoriales, presidente, perjudica a regiones como la nuestra. ¿Por qué tenemos la sensación de que salen ganando en esta cuestión aquellas comunidades o aquellos que verdaderamente no creen en el Estado autonómico? Bueno, vivimos en la vida de sensaciones pero no es real, no es real. Yo no lo veo así. En España hay dos excepciones que son claramente un privilegio, pero están en la Constitución y yo de la Constitución me gusta todo, incluso lo que no está bien. ¿Por qué? Porque me he propuesto a mí mismo que no la toquemos salvo que sea para mejorarla, no para zarandearla. Y la defiendo a ultranza, de verdad. Creo que es de esas cosas que nos han hecho presumir como país en el mundo, de saber cambiar de un régimen a otro y además que nos ha permitido una palanca de progreso y modernización sin igual. Hay dos regímenes excepcionales, que es el País Vasco y Navarra. El resto estamos todos más o menos en el mismo. Pero luego hay singularidades. Las islas tienen mecanismos de apoyo distinto por el hecho insular. Madrid es el que tiene el sistema de financiación más abundante, más que nadie. Porque en Madrid los transportes se hacen con dinero del Estado. Aquí el transporte nos lo pagamos nosotros. El agua, los servicios públicos, la capitalidad, el hecho de que esté el Estado en Madrid hace que en Madrid haya una sobrefinanciación no digo negociada, pero sí real. Por tanto, no nos engañemos, hay muchas variables y además van cambiando. Además van cambiando. Claro, las comunidades autónomas que han recibido población, aquellas que se han ido porque la industria crecía allí y se han ido, el Levante, por ejemplo, ahora piden más porque tienen más población. Claro, pero si seguimos pagando más solo por el concepto de población nunca se va a invertir la tendencia y lo que podremos es conseguir que pase algo como le pasó ya hace mucho tiempo a nuestro vecino Portugal, que el 90% de la población se fue al Atlántico, se fue al litoral y el interior está prácticamente vacío. Eso es Portugal y nosotros evidentemente no podemos jugar a eso. Al margen de la despoblación, presidente, hay cuestiones, hablaba de las competencias que han asumido las comunidades con los años, por ejemplo, la dependencia es un ejemplo muy claro de esas necesidades de financiación porque las comunidades tienen que aplicar una ley pero no hay financiación para hacerlo. Yo confiaba, cuando entró Pablo Iglesias en el gobierno, sinceramente pensé, este va a ser el momento de que el Estado se ponga al día con la deuda que tiene con la dependencia. Cuando se puso en marcha la ley de Zapatero que la votó por unanimidad todo el Parlamento de dependencia el Estado se comprometió a poner el 50% que en mi opinión tenía que poner el 100% porque es una obligación que te imponen, no estaba negociada, la tenemos que gestionar pero sin recursos. Bueno, pues es que han ido mintiendo todos los gobiernos pero cuando digo mintiendo, mintiendo. Ponen ahora mismo pues un veintitantos por ciento es decir, que tenemos acumulado una deuda de más de 600 millones. Solo Castilla-La Mancha en dependencia. Y yo pensé pues que alguien comprometido se supone con temas de estos iba a sacar dinero. Bueno, no hubo ni una sola reunión con eso le digo bastante, ¿no? De manera que aquí habrá que pelearlo, ¿no? Sí, estamos avanzando en muchas cosas pero también es porque tiramos nosotros. Próximo martes, el próximo martes vamos a aprobar la estrategia de ampliación de la educación cero tres años y vamos a empezar ya con los chicos y chicas de dos años y esto en los próximos tres va a generar miles de puestos de trabajo. Más de cinco mil puestos de trabajo y vamos a generar ya solamente en estos próximos años del entorno de tres mil ochocientas plazas. Estos avances que se están produciendo evidentemente que no estaban previstas en las transferencias requieren de financiación del Estado. ¿Está hablando de la gratuidad de la enseñanza? Estamos hablando de ampliar el sistema educativo. Evidentemente la educación de cero a tres años es una educación que se va a llevar con personal diferente. Se llaman TEGI y son educadores de otro tipo pero en todo caso va a ser una oportunidad no solo de conciliación de la vida familiar y laboral para mucha gente para que muchas mujeres puedan incorporarse. Hoy con el Estatuto de Autonomía tenemos el triple de mujeres trabajando que hace cuarenta años es uno de los grandes datos de evolución positiva y vamos en una mejor tendencia. Hemos pasado de tener una sola diputada a tener la mitad por obligación legal. Bueno, esa realidad va a facilitarse mucho con la conciliación y con la educación de los dos años. Yo le digo mucha importancia a la de dos sobre todo que es por donde vamos a empezar. Y vamos a empezar esta estrategia además por los pueblos más pequeños. Cuando dice vamos a empezar presidente... Sí, sí, para el curso siguiente ya, 22-23, pero claro, la estrategia la tenemos que aprobar ahora, tenemos que empezar todas las convocatorias, todos los procesos, va a ser muy mixto en combinación con ayuntamientos, con entidades también privadas y también, lógicamente, extendiendo la propia red pública. Pero vamos a empezar además significativamente por las poblaciones más alejadas, por las poblaciones más pequeñas. ¿Por qué? Por núcleos que lo reclaman. Porque ahí nunca va a llegar la iniciativa privada y nadie va a ir a hacer negocio con una guardería y porque al mismo tiempo es la forma que tenemos de desarrollar la ley contra el despoblamiento. Somos la única región que ha aprobado una ley contra el despoblamiento. Aquí todo el mundo habla, pero lo que se trata de aprobar, aprobar lo hemos hecho nosotros y esto es muy importante. Incluso en cosas en las que no tenemos competencias, pero que me preocupan, porque a mí me preocupa todo lo que pasa en mi tierra y yo no voy diciendo esto no es mío, esto no es mío, no me quito problemas de encima. Lo que pasa es que lo grave es que tenemos que estar gestionando problemas sobre los que yo no decido. Por ejemplo, un caso grave que a mí me afecta, me preocupa, toda la demagogia que se genera en torno a los ocupas. Este es un problema grave, hay que acabar con él y hay que dejarse de tonterías. Una cosa es que todo el mundo necesite vivienda y otra cosa muy distinta es la patada en la puerta a la ocupación ilegal. Y yo estoy viendo cómo hay gente que hace demagogia, están acosándose a alcaldes como si tuvieran la culpa que no la tienen, se fijan en las autonomías que no tenemos competencias en el asunto, que las tiene el Estado. Bueno, pues somos la única región de España que ha aprobado un proyecto de ley que se lo hemos ofrecido al Estado para dar más competencias a los ayuntamientos, a los propios vecinos que puedan reclamar. Eso por vía legislativa, pero lo vamos a hacer también intentando plantear un escenario estratégico con las entidades financieras que son los que poseen muchas de esas viviendas. Y de hecho, el próximo día 23 he convocado a las principales entidades financieras con viviendas en vacías en la comunidad autónoma para plantear una estrategia de ocupación legal, de venta, de sacarla al mercado. Vamos a ir por todos los modelos que ponemos, pero para mí este es un tema elemental de seguridad ciudadana, de convivencia. Hay sitios donde se están planteando problemas. No quiero alarmar ni exagerar, pero lo que sí digo es que son problemas que tiene el Estado. Probablemente hay gente que considera que hablar de vivienda o de ocupas es algo como que se mete con sus votantes y está impidiéndolo, pero yo creo que el gobierno de España tiene que tener valentía en este tema. Y si no la tiene, lo diré con claridad, porque hay problemas en todo el entorno de Madrid, en las grandes ciudades y en muchas poblaciones y ya lo está viendo en muchas zonas rurales. ¿Tiene usted una cita todavía pendiente con el ministro Bolaños además para hablar de esto? ¿Cuándo se va a ver con él? Pues no la hemos terminado de cerrar porque también la estamos llevando con el ministerio de Fomento, el otro día con la ministra de Fomento que estuvo aquí y que además llegamos a acuerdos muy importantes. Yo entiendo que son temas lentos y que tienen que estudiar y tienen que sopesarlo jurídicamente, pero les hemos dado un texto que es de una utilidad extraordinaria, sinceramente, de una utilidad tremenda porque entramos sin tocar la Constitución ni nada en aspectos que agilizarían cualquier proceso de desahucio y que permitirían ampliar mucho la capacidad de poder denunciar cualquier persona que hasta ahora es que realmente los tribunales se encuentran con muchas dificultades para tramitar los expedientes de desahucio por razones de todo tipo. Hay que y esto al margen de que vamos a poner a disposición de los núcleos más difíciles ayudas para poder poner incluso seguridad complementaria en algunas urbanizaciones. Bueno, estamos dispuestos a hacer muchas cosas. Presidente, antes de ir con el periodo de gestión, aunque estamos hablando en definitiva constantemente de ello, pero por cerrar un poco este capítulo de hablar de las poblaciones más alejadas de donde van a empezar con esta iniciativa para la educación, por cerrar un poco también el capítulo con algunas cuestiones concretas que tienen que ver con el debate de la España vaciada. En Castilla-La Mancha también se está viendo y en toda España el tema de las entidades bancarias que dejan los pueblos pequeños, de los cajeros automáticos. Ahora también hay un debate abierto en torno al tren convencional, hay movimiento social. ¿Hay alguna posición concreta del gobierno de Castilla-La Mancha algo que se pueda hacer al respecto para favorecer estas cuestiones que se supone que tienen que ver con que haya más población en localidades? En primer lugar, el tren convencional del siglo XXI es el tren rápido, salvo que alguien tenga romanticismo y quiera ver todavía los trenes antiguos con las chimeneas y el humo y el carbón. Eso era lo convencional y dejamos lo convencional en el siglo XIX para pasar a otro tipo de trenes. Se van a poner en marcha, además están ya incluso con hidrógeno fabricado aquí en Castilla-La Mancha los nuevos talgos que van a revolucionar el mercado en el mundo. Vamos a ver, la realidad de un país, de una sociedad como la nuestra se mire en tiempo. La gente no se monta en el tren para ir mirando el paisaje. Es un mecanismo de servicio y tenemos líneas en España que las usan cuatro, pero lo que se dice cuatro las pagamos todos y por tanto me parece lógico que vayamos a un ejercicio de optimización de recursos y ahora, por ejemplo, un debate que se está abriendo en algunos sitios en Cuenca es que van a tener las mejores frecuencias de Aván que son trenes rápidos sin llegar a alta velocidad más la alta velocidad es una oportunidad tremenda, tremenda, con mucho dinero sobre la mesa. Hay quien puede discutirlo y diciendo que se mantenga el tren, sí, pero normalmente quien lo dice no se ha montado en el tren nunca. Cuando se juntan en alguna manifestación van en autobús. Bien, respeto todas las opiniones. Algunos tienen que ver con los que han trabajado toda la vida en el tren y tienen de acuerdo, pero nosotros vamos a optar por sacar ya los trenes de vapor por los trenes convencionales de hoy que son los rápidos los modernos los que son puntuales los que van a seados con los bancos presidente ya que va a hablar con ellos la semana que viene ¿hay algo que hacer para que o la administración regional? Bueno, hemos conocido hace poco también una iniciativa para intentar que la gente mayor siga teniendo estos servicios en los pueblos pequeños. Bueno, yo confío en que lo que va a hacer la ministra de Economía es aplicarles objetivamente criterios de prestación de servicios. Yo creo que los bancos tienen que tener una responsabilidad en el territorio pero en España nos hemos ido cargando las cajas de ahorro. Aquí ha habido gente en el Banco de España que ha ido a bancarizarlo todo a puro negocio olvidando que los bancos son a la vez un servicio. Porque claro, España fue prescindiendo de banca pública había bancos públicos o con participación pública España fue quitándose bancos públicos que prestaban ese servicio obligatoriamente y finalmente lo que no puede ser es que se olvide por completo la vocación de servicio público que tiene que tener una entidad que está regulada que está intervenida y que tiene beneficios no económicos sino beneficios legales. Bueno, yo creo que por las buenas va a haber un reenfoque a esa situación me refiero a la de la gestión de los cajeros aunque le voy a decir que el mayor problema no es el de los bancos solo. Nosotros ahora mismo tenemos un acuerdo que va a ser antológico extraordinario con Correos que va a revolucionar mucho porque no se trata solo de dinero a veces son de otras cosas de gestión entonces con Correos vamos a garantizar que es una entidad muy asentada que funciona muy bien vamos a garantizar que incluso le puedan llevar la gente sin tener que ir a ningún cajero el dinero a su casa si lo hay lo han hecho toda la vida si Correos ya pagaba las nóminas de los trabajadores en los pueblos además pueden llevar paquetería además pueden hacer encargos ahora mismo Correos es una fórmula es una entidad que se presta y se adapta al territorio como pocas junto con esas hay otras alternativas pero eso no lo podemos hacer a costa de que las entidades bancarias cada vez se vayan llamando andanas obviamente tienen una responsabilidad social con la gente estamos hablando de su gestión en presente pero también hay que hablar de su gestión en pasado porque usted es presidente de Castilla-La Mancha desde el año 2015 ¿con qué Castilla-La Mancha se encontró? se lo pregunto porque en esta ronda de entrevistas su antecesora María Dolores de Cospedal dijo que se había encontrado con una Castilla-La Mancha completamente arruinada y ella reivindicó su gestión sobre todo económica para salvar a nuestra región de todos esos problemas ¿con qué Castilla-La Mancha se encontró? bueno hombre no quisiera aprovechar la ventaja de siendo el último que habla en esta ronda de entrevistas entrar en un debate imposible es el último presidente claro pero yo creo que la ciudadanía tuvo claro tuvo claro lo que pasó en la época de Cospedal y creo que tiene claro que no puede volver a tropezar en la misma piedra se llame de una manera o se llame de dos que me da lo mismo que sea uno que sean en coalición eso yo creo que lo tiene más o menos claro la gente porque vamos a ver cuando la presidenta Cospedal tomó posesión evidentemente en España había una crisis en todas las administraciones y resulta que en una región como esta Castilla-La Mancha en plena expansión de la sanidad de la educación evidentemente evidentemente la crisis pasó factura sin duda ninguna esa era la realidad es más si no hubiera si no hubiera habido esa crisis si no hubiera sido tan difícil la situación no hubiera llegado Cospedal Cospedal le debe a la crisis haber llegado ¿qué es lo que sucede? pues primero que no se arregló la crisis que no se arregló la fórmula que se empleó es despedir a todo el mundo cerrar todas las obras ahora estamos pagando las indemnizaciones a las empresas acabar con los hospitales y lo que es más grave lo que no consiguieron porque la fórmula que empleamos fue muy sencilla despedir a muchos mandarlos al paro es decir empobrecer más todavía empezamos otra vez a volver a perder población que se fue buscar la vida a otros sitios y lo que no consiguieron frenar del gasto público despidiendo y recortando fueron a pedir préstamos al banco ¿sabe la gente que en sólo cuatro años en esos cuatro años esta región fue a pedir al banco más que lo que había conseguido en 30 años con la diferencia que la deuda que tenía la región que era muy moderada cuando llegó Cospedal lo era para hacer hospitales lo era para hacer colegios para construir la universidad para hacer carreteras y en estos cuatro años la deuda sirvió para desmontarlo con lo cual en mi caso que me estaba preguntando yo me encontré con los coletazos de la crisis del 2007 es decir todavía estamos en España viviendo los problemas del shock que produjo la crisis financiera que vino desde la liberalización de Estados Unidos de los mercados financieros y esa explosión de dinero que no existía y que todo esa caída del guindo para entendernos occidental me encontré con los efectos del 2007 me encontré con la peor gestión de toda España o al menos la menos sensible la que se hizo con menos alma y con menos sensibilidad social en toda España de esa crisis es verdad lo que dice Cospedal cuando llegó se encontró una crisis ¿cierto? pero yo también yo me encontré la crisis financiera la crisis de los recortes de Cospedal todavía hay cosas que no he llegado a levantarlas del todo que están todavía por debajo yo creo que son más que elementales evidentes me encontré con la crisis financiera con la crisis de los recortes y de por medio la crisis del COVID que es más grave que las dos juntas y ¿sabes lo que le digo? que vamos a cumplir con nuestro programa que dije que iba a haber 150.000 empleos en 5 años y vamos camino de hecho acabamos de dar una cifra récord en paro el más bajo de los 25 y por debajo de la media en paro después del 2008 de la media nacional 121 empresas nuevas extranjeras viniendo aquí que las buscamos a lazo no no esta región está creciendo creciendo en población creciendo en población vamos a terminar probablemente en los próximos años con 100.000 habitantes ¿no es? y es porque viene la gente porque como comprenderán no es un problema de natalidad aquí se tienen los mismos niños que en el resto de España y porque la gente aguanta más hacemos que viva más tiempo porque tenemos más residencias que la Comunidad de Madrid con un tercio de la población tenemos tenemos ahora mismo cuatro veces más centros de atención sanitaria que en Cataluña con siete millones de habitantes claro hemos dispuesto una red que no solo genera economía un consenso con empresarios y sindicatos por eso estamos a la cabeza en toda España en confianza empresarial ¿por qué confían los empresarios? porque saben que aquí vamos de la mano que aquí yo no genero ningún tipo de odio contra los empresarios esas tonterías que escuchan algunos o incluso negarle el mérito a un gran empresario como Amancio Ortega que nos ha donado dinero y nos ha dado posibilidad de prevenir el cáncer de mama pero por favor hombre si es para darle un premio y no los quiere o sea admitimos si nos da un riñón Amancio Ortega y no que ponga en la sanidad pública algo que va a salvar vidas si es que hay mucha tontería de por medio nosotros estamos centrados en las cosas centrados de verdad en las soluciones pactos con los sindicatos con los empresarios aquí se está generando empleo vienen empresarios porque hay confianza porque hay estabilidad porque hay presupuestos bueno puede ser puede ser que queramos cambiar eso por un túnel pero vamos la época de Cospedal fue un túnel evidente y ahora hay problemas y hay inclemencias meteorológicas pero es que hay luz hay luz hay crecimiento si alguien quiere volver a meterse en el túnel pues es posible pero vamos Presidente yo sé que no es fácil con las preguntas que estamos haciendo pedirle sintetizar la respuesta pero por ustedes ya saben que tienen la libertad de preguntar y yo la de contestar como ha hablado el compañero de la gestión evidentemente en su etapa cuando tenga que hablar del momento más duro de esta etapa ha tenido que enfrentarse como presidente a una situación que nadie esperaba que era la pandemia no sé si se queda con algún momento concreto el más complicado bueno tuvimos mire nosotros la primera ola entró muy fuerte por Madrid de hecho la presidenta Ayuso ha tenido la dignidad que algunos aquí de sus seguidores no la dignidad de reconocer que que fue el segundo la segunda explosión del virus más grande de Europa eso lo ha dicho la presidenta Ayuso y tiene razón no es culpa de ella ni culpa de Madrid como algunos han querido hacer que decimos pero hay que ser serios el virus del 5 al 12 de marzo de ese año fue una explosión absoluta en Madrid que además se irradió por toda España y obviamente llegó antes a Toledo por razones elementales que a Turias y hay comunidades autónomas que cuando el gobierno de España el presidente del gobierno nos obligó a meternos en casa que es una medida incomodísima antipática que no me creo que ni siquiera haya contado con la ayuda de la oposición a veces hay que ser cuando un gobierno te está pidiendo complicarle la vida a la gente y ponerse lo difícil que encima la oposición diga que no no lo puedo entender cuando es algo que si se hace es porque es de estricta necesidad bueno entonces nosotros la primera ola nos destrozó bueno la primera ola no la gobernamos no la gobernó nadie en el mundo y por tanto lo único que quedaba era pues taparse lo más posible impermeabilizarse y intentar entre todos porque en aquellos momentos ni los intensivistas ni los médicos sabían cómo proceder hoy sí a partir de la primera ola cogimos el timón y empezó a cambiar todo a un gobierno como el mío que se le puede pedir como presidente porque yo no tengo habilidades médicas ni sé afortunadamente voy a tener con un gran orgullo para mí una hija un médico que acaba ya de sacar el título y para mí como le diría no duermo de alegría que es mejor que no dormir de otras cosas de la emoción que me causa pero yo no entiendo eso ni hubiera aprobado nunca esa carrera porque para eso hay que ser muy listo pero insisto que me pueden pedir a mí como presidente cuando veo un problema uno que no escaqueemos recursos somos con mucha diferencia la comunidad autónoma que más dinero ha puesto para combatir el COVID que no lo no escaqueemos recursos para ayudar a la segunda parte del COVID que es la económica la social el empleo hoy hay más empresas que antes del COVID hoy hemos crecido cuarenta y tantos mil empleos por encima de cuando empezó el COVID y somos la región de España que más ayuda ha puesto a autónomos a empresarios fíjense hemos puesto cien veces más de lo que nos pedía la oposición que pusiéramos con eso lo digo bastante ¿qué sucede? que hemos hecho lo que estaba en nuestra mano a pesar de eso el virus lo estamos abordando y al mismo tiempo lo estamos conociendo y en la medida en que además el virus ha evolucionado y ha ido teniendo variantes hemos tenido que ir no digo improvisando que no es la causa pero hemos tenido que ir ajustando todos todos a la hora de la verdad yo he visto a todos los presidentes autonómicos todos la presidenta Ayuso el presidente de Andalucía por hablar de los del PP pero también el presidente de Valencia el presidente de Extremadura yo he visto a todo el mundo incluso le voy a decir a Torra que no coincido con él en nada de su ideología y que lo combato políticamente pero tengo que decir que en esto del COVID ha hecho los mismos planteamientos de sensatez de sentido común de coordinación con el Estado no sé y la gestión presidente y por tanto ¿qué significa esto? que la primera ola nos dejó bueno a mí particularmente me hizo incluso tener que medicarme sinceramente porque porque era no poder dormir de ninguna manera le debo muchísimo al consejero de sanidad tenemos uno de los mejores de toda España vamos es un crack de verdad porque además es médico no solo médico con nosotros es mi médico vamos para entendernos nos ha elevado la moral nos ha dado perspectiva luz incansable hemos llorado muchas noches yo el día que que me dijeron que 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 salían 80 80 féretros del hospital de Toledo porque había que llevarlos juntos y en caravana no lo puedo olvidar no lo olvidaré nunca y y me acuerdo que pregunté a los especialistas y dije pero ¿cuántos días nos quedan de seguir con este nivel de mortalidad? como mínimo un mes y yo ¿qué le decía a la gente? saber que que cada día no sé no sí pensé en que cuando acabara el COVID cuando porque antes no yo hasta que no esté acabado el COVID no me veía plantear nada en mi vida personal y política pero una vez acabado pensé en aquel momento que era momento de 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 dejar paso sí no por no por nada simple y llanamente porque porque son experiencias muy duras sí ¿qué fue lo que le hizo cambiar de opinión? la gente la gente en este país ha reaccionado mejor que nadie dicen que los españoles somos muy alegres muy festeros oye a los españoles hemos cumplido con las normas mejor que los alemanes que los austriacos que nadie pero vamos perfecto 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 a lo que pasa es que en los medios de comunicación sale si uno ha hecho una fiesta han hecho nada el ciudadano se confinó los niños las personas mayores los chavales jóvenes todo el mundo hizo un esfuerzo por adaptarse se vio una nación se vio una nación en sentimientos en el dolor pues el dolor une y hemos salido reforzados en la autoestima colectiva los españoles cuando hemos tenido que vacunarnos aquí se vacuna todo el mundo alguno no lo hace pero vamos son anecdóticos comparados con lo que pasa en otros sitios y eso dice mucho de la sociedad española y dice mucho del sistema sanitario de español que está muy por encima de lo que pasa en otros países hoy hay presidente comisión de salud pública hablando de la gestión actual de la pandemia se va a analizar retirar las mascarillas en las aulas también recortar las cuarentenas ¿cuál es su posición en torno a esto? bueno yo mi posición es que en marzo como muy tarde tendría que incluso no haber cuarentenas simplemente vamos España está yo soy de naturaleza prudente y además digo que puedo opinar con los datos que tengo técnicos pero que me someto a la opinión de la mayoría y al consenso hasta aquí yo no voy por libre no lo hago es un tema nacional pero tenemos muchos especialistas y un criterio propio yo creo que esta variante es una exageración siete días de confinamiento salvo para el que tenga alguna complicación eso como todo incluso cinco yo llegué a plantear tres o cinco que cambiaría mucho porque no tienes que ir a la baja laboral se están produciendo muchos trastornos en la economía española y en las empresas y dentro de la administración pública no todo el mundo lo hace además ortodoxamente para que se me entienda y yo creo que hay que ser serios en esto estamos saliendo yo creo que en abril España va a poder decir que sale sale del COVID lo cual no quiere decir que desaparezca como no desaparece la gripe convencional que tenemos todos los años y como no desaparecen tantas y tantas pandemias con las que convivimos pero hoy la sanidad sabe cómo abordarlo vamos a tener hasta vacuna española en un año o dos vamos a tener cura tratamiento que lo cura por tanto tendremos que prescindir de vacunas cuando lo analicen dentro de un siglo lo que ha pasado verá como muchísima gente dice que verá como muchísima gente dice que el esfuerzo de la comunidad científica mundial y de los sistemas sanitarios ha sido tremendo me duele que me duele pues que los países ricos tenemos un sistema sanitario muy bueno y tenemos vacunas para todos y y duele ver como en el mundo a pesar de que nosotros estamos donando Castilla la Mancha muchos cientos de miles de vacunas y estamos haciéndolo a pesar de que nos critiquen y además es inteligente porque hay que curar a todo el mundo para nosotros también estar más tranquilos pero moralmente lo que es muy duro es que en una epidemia de esta naturaleza haya tanta desigualdad presidente la pandemia pero vamos a poder con ella y económicamente España va a pegar un estilo muy alto seguro que la pandemia también está vinculada con estas dos cuestiones muy concretas sobre la sanidad para cerrar este capítulo listas de espera quirúrgicas sobre todo que afectan especialmente a Castilla la Mancha y atención primaria son los dos grandes retos son los dos grandes problemas a los que se enfrenta el modelo sanitario bueno vamos a ver la atención primaria está haciendo un esfuerzo tremendo 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 y durante un tiempo hay algo de incomprensión porque la gente ha visto como de ir al médico a que te recibiera a tener que estar confinado en tu casa y que el médico no te pueda recibir que tenga que ser por atención telefónica obviamente eso produce una quiebra y eso va a tardar un poco pero nosotros tenemos la mayor expansión de sanidad primaria de toda España y no va en todos los barrios por igual hay algunos comportamientos que a lo mejor hay que corregir pero en su conjunto nosotros ya tenemos más del 90% de la atención presencial pero fíjese lo normal es que la atención telefónica en un sistema de primaria como Castilla-La Mancha es que en un día se reciban 40.000 llamadas 40.000 el virus ha hecho que cada día se recibieran 454.000 llamadas es decir una multiplicación por 10 hemos contratado cientos de administrativos para atender pero obviamente el sistema está tensionado el sistema está sobrecargado y a pesar de eso seguimos atendiendo todo tipo de patologías las listas de espera siempre son un lío yo que sepa que las listas de espera las inventó el gobierno de Margaret Thatcher que quería cargarse la sanidad pública entonces dijo vamos a poner un listón imposible en la lista de espera estoy yo metido si el médico me dice que vuelva dentro de un año y estoy ahí apuntado obviamente sin urgencia pero estoy en el mismo nivel que el que necesita que le cambie una clavícula y claro los sistemas son desiguales como cada patología y cada dolencia en conjunto hoy hoy Castilla-La Mancha con COVID con una infinidad de problemas hoy que le estoy hablando tenemos exactamente la mitad de personas en lista de espera que el mismo año con Cospedal en esta fecha y no había COVID y no había COVID nos quedan solo un par de minutos y no queremos dejar de tratar temas tan importantes que además lo han sido relacionados con el estatuto de autonomía como es el agua el trasvase Tajo Segura esta región lleva muchos años peleando por el fin del trasvase en 2007 se firmó un acuerdo con el Partido Popular para poner fecha de caducidad en 2015 el caso es que el trasvase sigue funcionando hoy mismo se va a aprobar un nuevo trasvase hoy las cortes están debatiendo sobre la nueva ley de aguas de Castilla-La Mancha ¿esto no tiene arreglo? bueno lo que no lo tiene es rápido pero lo va a tener lo que hemos conseguido ya hoy desde que yo soy presidente hasta ahora hemos conseguido como mínimo que los caudales de los ríos de Castilla-La Mancha el Tajo especialmente que se le ha afectado por el trasvase tengan un tercio más de caudal y que la acumulación y lo que se conserva en la cabecera también se amplíe bueno vamos a ver el Levante necesita agua lo que es absurdo es que lo coja de la España seca un trasvase de la España seca a la España seca esto se hizo porque no había democracia y no había autonomías no había autonomías porque es un absurdo tener un río contaminado como el que pasa por aquí haber limitado las posibilidades de regadío y de crecimiento de nuestra tierra que también podemos usar el agua y de hecho lo estamos ampliando ahora como nunca y haber generado toda una economía dependiendo de un hilo de agua por tanto yo entiendo que en el Levante sea fácil y además soy español antes que otra cosa y quiero ser solidario pero es muy sencillo si en España se decide que la política es de fontanería pues entonces hay que hacer trapases del Ebro al Tajo del Duero al Tajo del Tajo al Guadiana vale combinamos los relaciones no es lo correcto hoy ya Europa no lo permite Europa le ha puesto fin legal ya a los trapases en Murcia y en el Levante saben que Europa ya les ha dicho que esto se tiene que acabar por tanto es un proceso que va a ser lento o al menos no va a ser milagroso y rápido pero inexorable irreversible cada vez van a ir consumiendo más agua por otros procedimientos se va a gestionar el agua de otra manera y cada vez va a volver más el río y los ríos a tener lo que Dios y la naturaleza decidió en su momento por tanto no hay demagogia simplemente es que hay que tener tesón y cabezonería y en los temas complejos hay que insistir hay partidos en esta tierra que se han comportado como el ojo del Guadiana los ojos del Guadiana vamos igual aquí han dicho una cosa y en Madrid han votado la contraria así claro pero nosotros no nosotros RQR es muy importante porque si yo hubiera cedido que es lo que pasó también en época de Cospedal que ha tenido mucho poder en su partido cuando gobernaba en España era el momento correcto para haber dado la vuelta al tema y le dio la vuelta al tema pero para Levante pero para Levante no para nosotros presidente estamos terminando con tantos años en política no sé si le siguen sorprendiendo cosas como este episodio que está ya en todos los medios de Díaz Ayuso espionaje Partido Popular Génova Díaz Ayuso al final va a tener razón cuando salió lo del COVID me acuerdo que me dijo mi hijo que el segundo un tipo también listísimo estoy súper orgulloso de los dos mi hijo me dice papá que al final van a ser verdad todas las películas digo hombre yo creo que ovnis no van a llegar ni marcianos que también hay muchas de ciencia ficción pero vamos ya no lo digo con la seguridad que lo podía decir hace diez años y porque en realidad si se dan cuenta antes de que llegara el COVID había muchas películas que hablaban de infecciones de que se acababa el mundo de que se acababa la especie humana bueno pues a mí lo que pasa en el PP es que antes solo lo veían las películas y ahora ellos que creo que se han convertido así como en guionistas de películas de no sé se harán muchas series Netflix ya está tardando en hacer una serie sobre Bárcenas otra sobre Villarejo y ahora pues esto es una temporada más de la serie presidente hemos consumido una hora tenemos que dejarlo aquí ha sido un placer que hayamos cerrado esta ronda con los cuatro presidentes que no han sido de esta comunidad autónoma durante estos durante estos cuarenta años Oscar García director de Radio Castilla La Mancha hasta la próxima muchas gracias y a todos los presidentes que lo han sido antes que yo incluso en la preautonomía les tengo que dedicar también una palabra de respeto independientemente de lo que pensemos cada uno de los aciertos de los errores en eso consiste la democracia al final han representado un momento de la comunidad autónoma han representado mejor o peor quiero creer que siempre con la mejor voluntad posible la dignidad de esta tierra que eso es algo que va quedando que va quedando y por eso se lo agradezco de corazón me parece muy bien la iniciativa que ha tenido la tele de recordar a los presidentes que han dirigido la tierra en estos cuarenta años no son muchos pero han sido muy provechosos para Castilla La Mancha vamos ya le digo yo que si los próximos cuarenta van como estos esta tierra no va a dejar de sorprender en España muchas gracias Emiliano García Páje señoras y señores desde el Palacio de Fuencialidad muy buenos días gracias